Del excelente trabajo que están realizando los chicos en Qatar, de Super Handball de primera, este equipo periodístico ensamblado para esta enorme cobertura desde Qatar y hoy un debut inmejorable de los gladiadores 24-24 ante Dinamarca con la repercusión de los protagonistas, con la alegría de los argentinos y el respeto de los daneses. Pero no soy yo quien habla, en este programa de Handball está Román Bravo para analizar. Imagino Román con una sonrisa dibujada en el rostro, un resultado impensado. Fantástico, ¿no? Saludamos a toda la gente que está en casa. El otro día lo hablábamos con Gastón, decíamos que era un partido muy difícil para Argentina. Seguramente el equipo de Adi Gallardo tenía que poner sus ojos en otros equipos para sumar, que no tenía que desgastar mucho a sus jugadores en este partido. Bueno, todo lo que dijimos el miércoles, por tierra lo tiró el equipo de Adi Gallardo. Los gladiadores que dieron, como decía recién Nicolás, un batacazo ganándole a una potencia mundial, seguramente con Francia y con España, los tres mejores equipos del mundo. Argentina debuta con un 24-24 fantástico, increíble para todo el mundo de Handball y nos deja mal parados el equipo de Argentina. Muy contentos por quedar mal ante la gente. Bueno, ¿por qué se da? Digo, ¿qué tuvo hoy Argentina en campo? ¿Y qué Dinamarca para llegar a este resultado histórico de un 24 iguales en el debut de la Copa del Mundo? Uno cree siempre que cuando Dinamarca y Argentina se pueden enfrentar, de 10 partidos los gladiadores pueden tener la chance de ganar uno, de ganar dos. Bueno, justamente uno imagina que este día fue el de Dinamarca donde entró un poco relajado, donde por ahí subestimó al equipo argentino y donde Argentina no hizo ni una rotación. Jugó con todo, jugó a muerte y cuando se vio abajo en el marcador, alguno como nosotros creíamos que por ahí el entreno argentino iba a rotar a los jugadores pensando en el próximo partido contra Polonia. No, así no pensó el entreno argentino. Siguió jugando con los titulares, se le acercó en el marcador. Dinamarca, que parecía que estaba dormida, no se pudo despertar. Llegó muy presionado al final del partido y al final terminó empatando. Tuvo un poco de suerte Argentina también en esa pelota final que al mejor jugador del mundo, a uno de los mejores jugadores del mundo como es Michael Hansen, que recién escuchamos, se le escapa la mano, tiene la última bola para empatar, la empata y al final Argentina termina logrando un punto fantástico. Bueno, vos decís, Gallardo, a diferencia de lo que se creía en la previa, aún en la derrota mantiene el equipo titular en cancha. Puede haber sido esa una sorpresa, digo, para nosotros, de acuerdo a lo que se planteaba, pero también para el técnico danés, haberse encontrado con lo mejor de Argentina hasta el último tramo del juego. Sí, seguramente porque Argentina arrancó el partido ganando, lo ganaba 5 a 3, después Dinamarca despertó y se fue al descanso 5 goles arriba. Seguramente el entrenador danés en ese momento estaba esperando que ahí Gallardo rote sus jugadores porque uno imaginaba que el rival a vencer de Argentina no era justamente Dinamarca. No lo hizo así el ex entrenador de River Play, siguió manteniendo el equipo en cancha y de a poquito empezó a recortar un gol, dos goles, se le puso a dos goles faltando 15 minutos y ahí Dinamarca se dio cuenta que estaba en partido de Argentina, no pudo despertar, no pudo sacarte la marca pegajosa. No hizo un mal partido Dinamarca en defensa, sí lo hizo en ataque, solo 24 goles para el equipo nórdico, es un goleo bastante bajo. Los gladiadores tuvieron un segundo tiempo fantástico, de la mano del chino Simonet, nuestro vecino de Olivos, de Fernando García en el arco que suplantó a Matías Jules y lo hizo de una manera espectacular y de Federico Pizarro, que lo escuchábamos recién, la gran figura del partido, elegido como el mejor del encuentro. Román, ¿qué significa para la Argentina o para los gladiadores en este caso este empate, en este encuentro, no solamente en la historia, sino también para esta competencia mundial donde estaba bastante complicada la clasificación y ahora este punto, ¿qué puede llegar a significar? Bueno, lo decíamos el otro día, en la historia argentina puede ser uno de los mejores resultados, no es una victoria pero es como si fuese una victoria, recordemos que Dinamarca es gran potencia y gran candidato que hace con este mundial, yo estoy seguro que Dinamarca no va a perder más puntos en este grupo y seguramente se va a meter como mínimo en la semifinal y Argentina, este punto es enorme porque seguramente no contaba con él antes de empezar el campeonato, le apuntaba seguramente, como decíamos el otro día, a ganar la Lada de Saudita y entre Rusia y Dinamarca, y Alemania, perdón, sacar algún triunfo contra el europeo para clasificar, este punto le puede dar no solo la posibilidad de clasificarse con algo más de justicia porque recordemos que Argentina no contaba con cuatro europeos en el grupo, le metieron a Alemania, así literalmente, le metieron a Alemania la federación, entonces Argentina está un poquito más cerca con este punto, de todas maneras tiene que ganar esos dos partidos, ¿no? porque con una victoria más no le va a alcanzar, pero con este puntito en una diferencia de puntos entre, uno cree que puede estar entre Rusia, Alemania, el mismo Polonia que hoy también perdió contra los germanos, bueno, Argentina puede tener una luz de ventaja. ¿Ese es un buen resultado, la derrota de Polonia? La verdad que no nos parecía un buen resultado, ¿no? Pero como los gladiadores tiraron la lógica por los suelos, uno hablaba que Polonia iba a ganarle a Alemania porque el equipo germano, si bien es un histórico del handball mundial, no está pasando por uno de sus grandes momentos, al igual que Rusia, una selección que supo ser campeón olímpica, pero no está en su mejor época, uno creía que si Alemania perdía con Polonia, seguramente iba a estar más al alcance de Argentina, bueno, los alemanes jugaron un gran partido, durante todo el encuentro estuvieron por encima de los polacos y ahora los deja a los polacos un poco más tocados, ¿no? Va a ser duro el rival de Argentina también, pero cómo no decirle a la selección de David Gallardo que puede dar otro batacazo, nadie esperaba que sume con Dinamarca y termina sumando. Ojo que también lo que se puede llegar a dar es que cambian las posiciones, si se quiere, lógicas en la previa de la tabla de posiciones también, y eso puede llegar a traer después consecuencias en la segunda instancia, porque digo, si Dinamarca... Miren cómo cambió Mandolesi, miren Mandolesi, este es nosotros, los que no entendemos de handball, los que hablamos absolutamente hoy, después de un empate, es absolutamente tremendo. Teóricamente el 1-2 lo iban a hacer Dinamarca-Polonia en este grupo. Mandolesi Argentina quiere clasificar, imagínese Alicia Gallardo a esta altura va a sacar la cuenta, se clasifica y con quién puede llegar a jugar, esto es éxtasis, es un rendimiento fantástico del equipo y que tenía como objetivo, y esto lo digo, no por ser un entendedor en la materia, todo lo contrario, sino por haber hablado con Gallardo en extenso, previo a lo que fue el viaje a Francia para la gira y luego llegar aquí a Qatar para el Mundial. Y la sensación del cuerpo técnico y de los jugadores era, nosotros vamos por todo, nos confiamos, sentimos que podemos, pero la realidad nos marca que, no sé, en un 85% posiblemente nos encontremos eliminados en la primera etapa, aun cuando queremos ir por otra cosa. Y este resultado cambia radicalmente esa sensación. Es que la sensación arrancaba, uno pensando, es que ayer lo hablaba con Juan Jung, el técnico de Luján, el Mundial para Argentina arrancaba en el tercer partido, con Arabia Saudita, esto será un poco de prueba y testeo. Los que teóricamente sabemos de Balomano y demostramos que no sabemos nada, sabemos bastante poco, porque los gladiadores nos han dejado mal parados, felizmente, ¿no? Ayer lo hablaba Tiki Liun, decía que Argentina tenía complicado el partido con Dinamarca, bueno, este punto le puede dar a la selección algo más de esperanza, por lo que decíamos, ¿no? Por algún empate entre ellos. Obviamente que la selección sigue pensando como el objetivo es ganar dos partidos más al menos para meterse mínimo en el cuarto puesto de grupo y aspirar a un octavo final. Con eso Argentina es lo que se conforma. Si después el tiempo da que Argentina puede dar otro batacazo, ya buscará en vez de meterse cuarto o tercero, pero no podemos desviar el objetivo de Argentina, que es justamente clasificar, ¿no? Metérse en estos cuatro mejores, de ahí a lo que pueda pasar todo viene de regalo. Argentina tiene que ganarle a Arabia, pero como decíamos antes, ¿no? Ahora viene Polonia y ¿quién nos ilusiona? Bueno, ¿con qué Mundial nos estamos encontrando? Estamos haciendo el análisis, o vos con propiedad estás hablando de lo que ocurrió en la tardecita de hoy con este 24 iguales entre Argentina y Dinamarca, pero el resto. ¿Qué es Qatar? ¿Qué repercusiones encontrás con los chicos que están allí en Doha? Y en general, del nivel del campeonato y de un poquito de color también, de lo que es el fuera torneo de este mundo muy excéntrico del Qatarí. Sí, sí, recién miraba justamente las imágenes que estábamos ahí pasando, veíamos a un Mundial raro, un Mundial loco, por decirlo de alguna manera, en un país donde no tiene mucha afición al Humboldt, lo hablábamos el otro día con Gastón. Bueno, hay mucha gente invitada, hay no solo familiares invitados, sino también hinchas invitados, y hoy el estadio, veíamos el partido de los gladiadores con Dinamarca, estaba semi vacío, ¿no? Estaba costando a la gente de la organización empezar a poblar los estadios. Ayer cuando jugó Qatar tampoco estaba colmado, pero estamos hablando de un Mundial con muchas luces, con mucho dinero, donde a la gente todavía le cuesta un poco engancharse. En este ámbito, la selección argentina, y hoy lo hablaba con Daddy Gallardo, va por todo, ¿no? Daddy me decía hoy, a los que no creían en nosotros, a los que creían que hoy no podíamos ganar, terminamos demostrándole que estos gladiadores van con todo, y bueno, en este Mundial raro, ¿por qué no Argentina soñara algo más? Miren el entusiasmo que trae, eso es lo que me gusta. Así, así lo quiero. A Bravo y a los chicos que tienen una excitación, hoy hablaba con Gastón Rudich, y estaba, nada, extasiado, esa es la palabra, y la reitero porque me lo decía él a través del chat, y porque observamos las imágenes que recogieron, la emoción con las que realizaban las notas, pero que es lógica, porque es un resultado absolutamente impensado. Digo, Argentina le puede ganar a Polonia, sí, puede perder también, puede empatar, digo, pero cualquiera de esos tres resultados, a nadie le podría terminar de llamar demasiado la atención. Sí, quizás una goleada a favor o en contra, sí, bueno, porque el equipo no estuvo a la altura, porque el equipo superó las expectativas. Ahora, este era uno de esos que, y bueno, si perdemos, no sé, por cuatro, por cinco, era la lógica, y se encontraron hoy con este empate que provoca, digo, en los jugadores adentro, en el cuerpo técnico, en los jugadores que no viajaron y están siguiéndolo por televisión, en todo el periodismo, y a la gente en general, una emoción bárbara. No, seguro lo hablábamos con Gastón fuera del aire, ¿no? Argentina tiene cuatro, tres, cuatro resultados que han movido el mundo del handball, uno hace dos años en Suecia, ganándole al local, una de las potencias también mundiales de este deporte, como es el equipo nórdico, y después nos tenemos que ir a Portugal 2003, donde en el mismo mundial le ganó a Croacia en el debut, una Croacia que en ese mismo mundial fue campeona del mundo, y después le ganó a los dos días siguientes, le empató a Rusia, que venía a ser el campeón olímpico. Después no hay más resultados así grandes en la historia del handball argentino. O sea, a ese nivel, estamos hablando de uno de los tres resultados más importantes de la historia. Totalmente, seguramente debe estar, no fue una victoria, pero se considera una victoria, debe estar entre uno de los dos resultados más importantes por lo que es Dinamarca hoy, ¿no? Recién veíamos en las imágenes que nos mandaba Hernández Lorenzis de Qatar, hablando con dos de los mejores jugadores del mundo. Para que la gente entienda, Mike Hansen debe ser como Cristiano Ronaldo a nivel del handball, y Jesper Brian Nodesbo debe ser uno de los mejores pivotes del mundo. Dos figuras supieron jugar en el Barcelona, uno está jugando en el Paris Saint-Germain. Entonces, para que entiendan a la gente contra qué se enfrentó Argentina, es lo top de lo top, lo mejor de lo mejor. Bueno, los gladiadores remaron todo el partido, estuvieron abajo mucho tiempo, tuvieron que remontar, y al final terminaron empatando. Román, muchísimas gracias. Nada, y esperemos la semana que viene hablar de otro atacazo de Argentina. Bueno, lo esperamos el lunes, no sea cosa que el domingo, Argentina siga por esta línea triunfal. Como vos decís, no es que haya ganado, pero vale como una victoria el resultado que cosecharon en la tarde de hoy allí en Qatar. Si vos tenés ganas pegadito al programa de disfrutar de la mejor parrilla, Los Sauces es lugar indicado. A pocos metros de Puente Saavedra, Los Sauces es un ya tradicional asador criollo. En Los Sauces disfrutás de un restaurante parrilla con las mejores carnes de exportación, salat bar libre y una extensa carta de vinos para acompañar tu comida. También vas a encontrar variedad de platos elaborados aptos para celíacos. Consultá por el salón especial para eventos privados, familiares o corporativos. Los Sauces se sitúa en Avenida Cabildo, 4601 en Núñez, por reservas 4703-0330. Los Sauces, auténtico asador criollo y al mediodía de lunes a viernes te acercás y disfrutás de un menú ejecutivo tan solo por 80 pesos en Los Sauces, Avenida Cabildo, 4601. Tiempo del tenis. Ya había quedado eliminado Juan Martín del Potro que había vuelto a jugar tras 321 días, pero el ruso no conforme hoy derrotó al otro argentino vigente.